Llegas a Madrid desde Murcia y te encuentras tu foto impresa en una lona gigante en plena Gran Vía Madrileña. Esto es lo que le ha pasado a Florencia, de 79 años, y a su nieta Raquel, de 26. Gracias a la promoción Selfie con tu abuela de Euromillones, organizada por loterías y apuestas del Estado, Raquel y su abuela han podido cumplir su sueño arropadas por su familia. Yo me he sentido que soy así de pequeñica, porque esto para mí es una cosa que yo no me lo imaginaba, esto tan fabuloso y tan grande. Y Raquel apunta. Pues es como dice, no hay nada más grande la abuela, y las abuelas en general, y es que no hay palabras para describir ahora mismo lo que siento, porque es eso, no hay nada más grande. Con esta acción, Loterías refuerza el concepto de su última campaña, no hay nada más grande, centrada en cómo sería nuestra vida después de ganar Euromillones. Es un premio que te posibilita hacer muchas cosas que no se pueden hacer o que ayuda el dinero a hacerlo. Es como el mismo concepto de no hay nada más grande, bueno, pues al final lo que hace el protagonista de este anuncio es volver a su casa y disfrutar el dinero con la gente a la que quiere, que es con su familia, con sus padres, con su abuela, con sus amigos, y entonces, bueno, al final Euromillones te posibilita hacer cosas que de otras formas no podrías hacerlo. La lona permanecerá hasta el 9 de marzo a la vista de los miles de viandantes que pasan a lo largo del día por la Gran Vía, una de las calles más transitadas de Europa.